Ya están los estudios de la radio de las madres. Federico Montero, ¿cómo estás, Fede? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, el mundo siguió girando, a pesar de que acá estamos con el tema electoral. Qué semana intensa, sí. Subidos a la guadoneta, pero bueno, el mundo no paró. Y hay varias cuestiones para repasar y para comentar, si les parece. A ver, ¿por dónde yo te sigo? Bueno, está muy bien. Tenemos el tema México para empezar a hablar. A ver, ponemos en contexto, último año de mandato de López Obrador, las encuestas vienen bien, políticamente hay tres o cuatro precandidatos lanzados para ver quiénes van a suceder a López Obrador, que no puede por constitución presentarse a la elección, viene de un triunfo electoral muy grande en el Estado de México, equivalente a la provincia de Buenos Aires, pero ha sufrido un nuevo revés a manos de la Corte Suprema de Justicia de México. Venimos analizando esta situación en relación a un proyecto que es central para López Obrador y las reformas que pretende establecer, que es la reforma electoral. Ya había tenido un primer revés hace un mes y medio aproximadamente, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional un aspecto de la reforma que él quería llevar adelante, y en el día de ayer se dio a conocer un nuevo fallo de la Corte Suprema que invalida ya completamente la reforma electoral que pretendía llevar adelante Andrés Manuel López Obrador, que se refería en estos términos a lo que para él ya constituye, no le dice poder judicial, sino vamos a escuchar cómo lo nombra en el caso de México. Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy, de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma, y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en el Supremo Poder Conservador, en defensa de la minoría conservadora. Bueno, el Supremo Poder Conservador, lo llama Andrés Manuel López Obrador. Vamos a poner un poco la historia y por qué es importante esta disputa. La Organización de las Elecciones en México tiene el Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo que se maneja por sus propias leyes, ha generado un poder corporativo, vinculado con una especie de poder corporativo, como el que tiene el poder de la magistratura acá, muy asociado con los otros sectores de la justicia electoral en México. Andrés Manuel López Obrador tenía una primera versión de la reforma electoral que quería hacer, que implicaba una reforma de la Constitución de México, le llamaban el Plan A. Ese Plan A no funcionó, fueron por un Plan B, que es el que lograron sancionar en el Congreso Mexicano, donde tiene una amplia mayoría morena. Este Plan B implicaba una reforma menor al Instituto Nacional Electoral, la inclusión de cuotas en representación a distintos sectores marginados o históricamente vulnerabilizados de la sociedad mexicana, como los jóvenes, los pueblos originarios, las disidencias, etc., donde establecía cuotas para la integración de las listas, establecía también la cuestión de la paridad a nivel de los gobernadores y una serie de otras reformas que le quitaban un cierto poder autónomo que tenían estos magistrados, que tienen estos magistrados que organizan las elecciones para transformarlo en un aspecto más parecido, por ejemplo, a lo que tenemos en Argentina, donde las elecciones se organizan en coordinación con la justicia electoral, pero desde la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo. Bueno, se abroqueló toda la oposición, que está a la defensiva en términos políticos, porque viene retrocediendo electoralmente, estamos hablando del PRI, el PAN y el PRD, que conformaron un pacto en términos históricos para oponerse al avance de Morena, fueron a la justicia y mediante una combinación de movilizaciones y la justicia han logrado frenar esta reforma al sistema electoral, que no es menor considerando que en un año vamos a tener elecciones donde Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno de México después de dos elecciones donde denunció fraude. Algunas de ellas incluso desconoció el resultado de las elecciones, estuvo acampando en lo que sería la Plaza de Mayo de México, que es el Zócalo, durante mucho tiempo. O sea, no es un tema menor la cuestión electoral, sino que se va a jugar quién va a dirimir en las próximas elecciones que van a ser el año que viene, la continuidad del proceso político que le está dando el apoyo popular, pero que encuentra en el Poder Judicial y este sector del Instituto Nacional Electoral, un factor de resistencia desde la institucionalidad. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? Dijo, bueno, no se preocupen, no funcionó el plan A, no funcionó el plan B, tenemos un plan C, que el plan C puede implicar en términos políticos unir lo que va a ser la elección presidencial del año que viene con la vocación ya de una especie, alguna forma de consulta abierta o alguna forma de cuestión vinculante que implique que la gente se posicione ya directamente a favor de la elección popular de alguno de los miembros del Instituto Nacional Electoral e incluso de alguna de las dimensiones de la justicia. Esta es la carta con la que amenaza a jugar Andrés Manuel López Obrador, mientras en términos políticos los precandidatos de Morena han renunciado a sus responsabilidades institucionales, porque recordemos en México hay una división muy taxativa entre lo que es campaña política y función electoral. Está impedido que un funcionario haga campaña, por ejemplo, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, los dos principales candidatos, junto con el Secretario General de la Gobernación, que sería como el Ministro del Interior de acá también, son los principales candidatos a lo que sería conformar quién se va a quedar con la referencia de Morena para las elecciones de 2024, que se va a resolver mediante encuestas. Así que, escenario preelectoral, la Corte Suprema de punta contra López Obrador y la voluntad de ver cómo pueden resolver, destrabar este poder de veto que tiene la Corte Suprema sobre este aspecto de democratización institucional de México que formaba parte de las promesas de campaña de Morena. Decís esto de los funcionarios que no pueden hacer campaña y, volviendo a la figura de Guado de Pedro, Guado de Pedro, el Ministro del Interior, es el encargado de llevar adelante las elecciones, y tiene la particularidad de ser precandidato a presidente. Hay que ver, ¿no? No tengo información, solamente es una pregunta. Hay que ver si continúa en sus funciones, ¿no? No, eso no es una novedad en la Argentina. Lo que ya se ha sucedido en otras oportunidades, lo que se hace es una especie de reforma administrativa donde ese aspecto de la organización electoral se traslada a otro ministerio, esa estructura, digamos, que sería la Dirección Nacional Electoral, se traslada esa competencia a la esfera de otro ministerio y con eso se resuelve ese aspecto, digamos, ¿no? Después está la cuestión de si va a continuar o no tanto Guado como los demás precandidatos que tienen actualmente alguna función en su cargo, independientemente de esta dimensión de la organización de las elecciones. En las elecciones pasadas sucedió igual que quienes eran funcionarios dejaron de ser funcionarios para dedicarse a la campaña específicamente, ¿no? Recuerdo el caso del Chivo Rossi, claro ejemplo, ¿no? Claro, claro. Son dos dimensiones diferentes. Una es la dimensión política, digamos, que es bueno, si siendo candidato y ejerciendo un cargo de gobierno, ¿cómo se combina eso? Pero, por otro lado, en cuanto a tu preocupación, que circuló bastante en estas horas, ya ha sucedido en otras oportunidades y se resuelve con una reforma administrativa que traslada esa facultad de organización de los comicios en coordinación con la Cámara Nacional Electoral, que depende de la Dirección Nacional Electoral, a otra dependencia de otro ministerio. ¿Por dónde seguimos ahora? Me gustaría que haga un comentario sobre la situación de Colombia. Fundamentalmente, Petro no tiene todas las de ganar. Habíamos comentado que él denunció un intento de golpe blando, que se le rompió la alianza que él había conformado con incluso sectores de centro derecha y derecha en el gobierno, cuando decidieron no acompañar algunas reformas que implicaban una profundización del rumbo político. Y, en particular, en la última semana, eso se vio muy patentemente el día martes, cuando en el Congreso fracasó una reforma central que él pretendía llevar adelante, que era la reforma laboral. En un país como Colombia, donde el grado de informalidad de las relaciones laborales es mucho más que mayoritario, digamos, donde la regulación del trabajo está fuertemente permeada por una lógica pro-empresarial, donde hay grandes sectores informales, donde esta reforma laboral era, digamos, una clave muy importante para el gobierno de Petro, no prosperó en el Congreso a partir de la oposición férrea de los sectores de la derecha, que se van abroquelando para impedirle el avance en su programa de gobierno, combinado también con una movilización opositora muy fuerte. Petro, luego de ese traspié, está presente en este momento en Francia, junto con Lula, donde se lleva adelante una cumbre, lo que se llama la cumbre para un nuevo pacto financiero, que la convoca Macron. Ahí lo que se pretende discutir es cómo se puede reformar el sistema financiero teniendo en cuenta las asimetrías que existen entre los países y muy asociado a una preocupación que es la cuestión del cambio climático. Si es posible pensar de alguna forma que, siendo los países más endeudados y más dependientes, quienes más sufren los efectos del cambio climático, puede existir alguna forma de compensación a través de los organismos financieros de esa situación de desigualdad. En su momento se había pensado para la Argentina una especie de cambio de deuda por bonos climáticos, etc. Bueno, esto es lo que se está discutiendo particularmente en París, convocado por Macron. Ahí estuvo Petro planteando concretamente con varias propuestas, entre ellas adoptar impuestos globales, emitir las famosas DEG, que es la moneda que imprime el FMI para financiar los desafíos mundiales, y utilizar esto para compensar las asimetrías en relación a las acciones climáticas. Y en ese contexto, en esa misma línea, también estuvo interviniendo Lula da Silva, quien marcó la necesidad de reformar los organismos internacionales para dar lugar a la cuestión de la deuda de los países dependientes. De todo esto y un poco más fue la discusión en Europa. Puede ser que haya algunos consensos, puede ser que sea una cumbre más donde haya declaraciones que no tengan un correlato concreto. Lo que sí se vio, y con esto quiero cerrar, lo que sí se vio en relación a la presencia de Lula, que tuvo una gira por Europa muy importante, donde estuvo con el Papa, estuvo con Giorgia Meloni, etc., fue lo mal que ha recibido Lula en Europa en este contexto, incluso por los supuestos sectores progresistas. La capa del diario Liberación de Francia, uno de los diarios de la centroizquierda, titula La decepción de Lula, producto de haber abandonado las posiciones y su crítica hacia el atlantismo, recordemos su crítica a la posición de Europa siguiendo a Estados Unidos en la guerra con Rusia, su búsqueda de una salida negociada a ese conflicto, su acercamiento con China, sus críticas a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, lo recibieron a Lula, que antes llegaba para el progresismo europeo, era muy bienvenido, ahora lo reciben de esta manera, a lo que le sumó él también la crítica a los financiamientos de los organismos internacionales, y una crítica muy fuerte, que lo dejamos para la próxima, para profundizar, pero se une con lo que discutíamos la otra vez sobre el pacto, sobre el supuesto acuerdo Mercosur-Uniere Europea, una crítica muy fuerte de Lula a las restricciones que Europa quiere poner a nombre del ambientalismo y al proteccionismo, que sobre todo impulsa sobre los productos agropecuarios un sector de la economía francesa, así que Lula no anda muy bien con el progresismo europeo, o el progresismo europeo dejó de serlo. Te escuchamos mañana, te seguimos escuchando mañana. Mañana en Diálogo Internacional, con Natilo Bolón, Telma Luzzani y gran equipo, vamos a estar hablando de estos y muchos otros temas de política internacional. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?